...el piadoso Azuero. Larga vida, larga vida. Teres, Teres. A esta hora el rey Azuero ya debe haber tomado el vino. Entonces en breve recibiremos la noticia. La noticia de que el supremo, el poderoso, el rey de reyes Azuero, falleció. ¿Qué pasa, Arbona? ¿Por qué estás ahí parado? Perdón, emperador, pero hay un asunto urgente que tratar con usted. Dime qué es. La reina Esther. Desea hablarle. No sé, mandé a llamarla. Solo pídele que espere un instante más. Disculpe, emperador, pero dice que es urgente. ¿Sucedió algo? No estoy seguro, pero la reina está desesperada queriendo hablar con usted. Entonces hazla pasar. Sí, señor. Azuero. ¿Qué sucede? Dos eunucos fueron descubiertos planeando su muerte. Van a intentar envenenarlo. Es verdad. Memucán, ¿qué tienes? Arbona. Señor, algo me quema el pecho por dentro. Algo me está ahogando. El vino, mi rey. Debe ser el vino. Es verdad lo que digo. Envenenaron el vino que era para usted. Arbona, busca a un hechicero, un sabio, lo que sea. Alguien que pueda revertir este mal. ¡Ve rápido! No, no, señor, no. 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 El veneno ya me está consumiendo por completo. No, señor. No, no puede ser. Estoy feliz, señor. Estoy feliz. Porque tomé el veneno que estaba dirigido para mi rey. Yo vivía al servicio del rey. Muero al servicio de mi rey. Rey. La muerte. La muerte me permite. Me autoriza a tocar su rostro. Mi rey. Mi rey, mi niño. Niño, rey. Cuidado, niño. Cuidado con aquellos que están cerca del trono. Esté alerta. Pero sea bueno, mi rey. Si es su voluntad llegar al corazón del enemigo. Antes que a su espada. La victoria será toda suya. Antes de que la guerra comience. Un viejo amigo se despide. Larga vida. Azuero. Larga vida. Al rey, mi niño. Al escogido de los dioses. Fueron esos dos. Vichtan y Teres, señor. Un momento, mi reina. La misma pulsera. Señal de los malequitos. Jamán trajo a la memoria de la reina lo que más deseaba olvidar. ¿Cómo puede estar tan segura de que intentaron envenenar al rey? ¿No está claro? Memucán bebió el vino que estaba destinado a mi señor. ¿Y en cuanto al probador? Simeón debió haber muerto también. También me siento mal, señor. Siento algo en mis entrañas. Con permiso. ¿Está muerto, Arbona? Infelizmente, parece que sí, mi señor. Memucán, mi amigo. Mi gran compañero. Fiel hasta el último instante. murió para protegerme. Que los dioses lo guíen y lo iluminen en su viaje por la eternidad. Azuero. Lo siento mucho. Era mi mejor amigo, Esther. Lo sé. Era como un rey para mí. Lamento no haber llegado a tiempo para salvarlo. Quiero estar solo. Salgan todos. Mi rey, me gustaría que... ¡No, jamán! Vuelve más tarde con los consejeros. Quiero que todos estén presentes aquí, en el interrogatorio de los eunucos el día de hoy. Ahora quiero estar solo. El rey había defendido la vida de muchos compañeros en batalla. Pero ahí, tan cerca en su palacio, no pudo impedir la ruina de su amigo más fiel. Por segunda vez, la muerte derrumbaba a un padre, a través de un veneno destinado a él mismo. Ni el amor de Esther podía ampararlo en este dolor. Azuero. Dije que quería quedarme solo, Esther. Déjame llorar solo. ¿Quién diría? Personas de adentro del palacio, conspirando contra la vida del emperador. ¡Y rucos de confianza! ¡Qué horror! ¡Ay! ¡Lo descubrió! Pero, ¿cómo, Pitán? ¿Cómo? Vamos a huir, antes de que sea demasiado tarde. Simeón, ¿cómo es posible que Memo Khan murió y tú no? Solo di un trago, y Memo Khan se bebió toda la copa. Pero me siento muy mal. Parece que... Realmente parece estar envenenado. Simeón, ¿está bien? Quisieron matar al rey. Mataron a Memo Khan. Simeón está vivo. Por lo menos por ahora. ¿Cómo dices, Arbona? ¿Todavía corre peligro? Una gota de veneno puede ser suficiente para matar a quien sea. ¡Qué tragedia! Solo que no entiendo por qué dos eunucos intentaron asesinar al rey. Debe haber alguien detrás de todo esto. Calma. Calma. Acabé cumpliendo mi parte. Morir en el lugar del rey. Llamaré al hechicero para curarte. ¡No! ¿Cómo que no estás muriendo, Simeón? Si Dios quiere curarme, que así sea. Si quiere llevarme, que se haga su voluntad. Pero no quiero mi vida en manos de hechiceros. Lo descubrí por casualidad. Sin querer, oí a los dos eunucos conspirando contra el rey. ¿Y buscaste a Esther? Como si pudiera acercarme a ella. No, le pedí a Rubén que le contara a Esther. Y gracias a Dios, nuestro señor logró alertar al rey que estuvo a punto de morir. Desgraciadamente, el primer ministro no tuvo la misma suerte. Pobre hombre. ¿Y Simeón? Simeón escapó, o solo Dios sabe cómo. Confieso que mucho me impresiona tu fe. Todo estará bien. Señor Dalfón, qué bueno. Tiene que ayudarnos, señor Dalfón. Sí, sí. Descubrieron el complot de su padre para matar al rey. ¿Complot de mi padre? ¿Cómo osan decir que mi padre tiene algo que ver con toda esta sociedad? Señor Dalfón. Voy a decirlo una vez y no lo voy a repetir. Ustedes van a morir de cualquier forma, pero si tan solo mencionan el nombre de mi padre, mando matar a sus familias. Desgraciado. No, no intente amenazarnos. Un eunuco no tiene familia. Tal vez no tengan mujeres e hijos, pero tienen padre y madre y hermanos. No, no. Y voy a empezar por los niños, por los sobrinos adorables que van a ser torturados y desmenuzados hasta convertirse en polvo. ¿Entendieron? No, por favor, no haga eso, señor Dalfón. Por favor, señor Dalfón, misericordia. ¡Guardias! ¡Aquí! ¡Aquí están los traidores! ¡No! Llévenlos con el rey. Van a tener lo que merecen. ¡No! ¡No! ¡Suéltenos! ¡Suéltenos, por favor! ¡Por favor! ¡Misericordia! De nada sirve alegar inocencia. Sé que fueron los responsables. ¡Díganme quién fue el que los mandó! Nadie, señor. Teres y yo planeamos todo solos. Estábamos molestos con usted porque nos quitó las monedas, señor. ¡Nadie atenta! ¡Contra el emperador por monedas! ¡Fue eso, exactamente! ¡Fue eso! ¡Esta actitud nos pareció injusta! Ya conocen el dolor de la castración. Yo mismo. Voy a arrancarles ojo por ojo. ¡Diente por diente, vísera por vísera, hasta que digan la verdad! ¡Clemencia! ¡Y edad, señor! Si quieren clemencia, entonces digan, ¿quién está detrás del atentado contra la vida del rey? Si nosotros hablamos, señor, usted nos perdona. ¿Supiste algo de Ana a pesar de toda esta confusión, Mardoqueo? No, no supe nada, lo lamento mucho. Pero no debe haber pasado nada malo porque hubiera oído noticias en los corredores del palacio. Estoy tan preocupada por Ana, si descubren que está embarazada, no quiero ni pensarlo. Su barriga ya debe estar grande. Ya no va a poder disimular por mucho tiempo más. Ay, Dios de Abraham, de Jacob, de Isaac, protege a mi hija. Extraño tanto a mi niña como me gustaría tenerla de nuevo. Concedanos clemencia, señor. Tenga piedad de nosotros, déjenos con nuestra familia. ¡Para la horca! ¡No, no! ¡No, por favor! ¡Clemencia! ¡Clemencia! ¡Qué tragedia, emperador! Una desgracia. Quiero hacer patente mi más profundo dolor por la muerte de Memo Khan. Sé muy bien que usted lo apreciaba mucho. Era un gran hombre. Admirable. Es verdad, Haman, su muerte es una pérdida irreparable. Pero mucho me alegra que mi emperador haya escapado al ataque. Es así, hubiera sido una pérdida irreparable para todos nosotros. Lo agradezco, Haman. Quería aprovechar. A partir de este momento serás mi primer ministro. En vez de Memo Khan. Con esta invitación mucho me honra, señor. Y la puedo garantizar mi eterna fidelidad y todo mi aprecio, mi rey. No entiendo por qué esos dos conspiraron contra mí. Que ganarían con la muerte del rey. ¿Habrá sido por monedas? ¿Usted sigue creyendo que existe alguien detrás de esto? Sí, probablemente. Pero sea quien haya sido, debe haber amenazado a sus familias. Es la única forma de mantener el silencio de esos traidores. ¿Pero quién? Entonces tiene que seguir teniendo mucho cuidado. Sí. Sin duda. Mi vida entera siempre fue así. Debe ser triste vivir así. A suero, si algo le sucede, no sé qué sería de mí. Eso es común en la vida de un rey. Hay mucho interés en juego. Es el precio a pagar por mi imperio. Pero es su vida. Disculpa, Esther, no quiero hablar sobre eso. Solo dime cómo te enteraste de este complot. Fue el judío Mardoqueo. Un oficial escriba del palacio. Él los descubrió planeando su muerte. ¿Y cómo es que esa información llegó hasta ti? Es que Mardoqueo le dijo a uno de los eunucos del palacio y me lo vino a contar. Qué bueno que llegué a tiempo a salvar su vida, señor. Agradezco mucho tu intervención. Si no fuera por ti, estaría muerto junto con Memucán. Hegai está muy nervioso por la historia de la joven embarazada en el harem. ¿Crees que me va a descubrir? Dentro de poco ya no vas a poder ocultar esa barriga querida. Y para empeorarlo, Tafnis gritó a los cuatro vientos que hay una joven embarazada en el harem. Tal vez debería revelarme, Kinla. El señor Hegai se enfureció cuando pidió que la joven embarazada se presentara y nadie se manifestó. Pero no tuve valor. Ay, mi pequeña Ana. Estoy perdida, Kinla. Si no confieso, Tafnis va a terminar diciendo que soy yo. No lo ha hecho todavía por maldad porque quiere verme sufrir. Esa egipcia es una tormenta hecha mujer. Ceres, mi querida Ceres, de pie. Reverencia al nuevo primer ministro de Persia. Vaya, vaya. Es un honor. Fui nombrado por el rey, por el propio emperador. Ahora soy hombre de confianza del gobernador del mundo. No es maravilloso. Excelente. Pero eso quiere decir que el plan no resultó. Que Azuero continúa vivo. Pero murió Memucán. Bebió el vino envenenado que era para el emperador. El cargo de primer ministro es un buen entrenamiento para llegar al trono. Fue lo que pensé. No puedo creer que sigan conspirando. Cállate, Aridai. Tu padre será mucho más grande que Azuero. Será el más grande emperador de todos los tiempos. Será, en definitiva, el rey de reyes. Lo veremos. Ingrato. Déjalo, madre. Aridai es un tonto. Un tonto que se cayó. Pero qué bueno que la reina se metió a tiempo. Yo debí denunciarlos. ¿La reina descubrió el complot contra el rey? Lo descubrió. Pero no sé cómo. Realmente es un misterio. No importa. En breve vamos a encontrar otra manera. Ahora que tienes la oportunidad, es cuando hay que acabar con los judíos. Sí, sí, sí. Lo sé, lo sé. Ahora va a ser mucho más fácil destruirlos a la primera oportunidad. En el momento preciso hablaré con él. Pero padre, eso es absurdo. De nada sirve que quieras defender a tu judía, Aridai. Solo es cuestión de tiempo para que nuestro padre se vengue de los judíos. Tengo que consultar a los dioses. Necesito saber el momento correcto de esa muerte. Pues entonces ve, Ceres. Utiliza tus artes. Prueba con el puro. Y descubre qué día es ese. ¿Qué puedo hacer para agradecerte? Por mí, nada. Estoy feliz de verlo bien. Pero hay algo que sí podría hacer. Es por alguien a quien estimo. Dime qué es. En el arema hay una joven. Está muriendo de tristeza y le gustaría volver con su familia. Si usted lo permite, claro. ¿Solo eso? Claro. Tienes mi autorización para liberar a tu amiga. Eres bondadoso, Azuero. Sé que es un problema menor para un rey, pero créame que para ella es de gran importancia. Ya tienes mi autorización para liberarla. Solo que no comprendo por qué le hicieron eso a Memucano. Era como un padre para mí. Lo comprendo. Si usted quiere, puedo quedarme a su lado esta noche. No, Esther. Quiero estar solo. Por favor. Invoco a los dioses ahora. Revelen cuándo será el momento. Cuándo deben morir nuestros enemigos. ¿Estás barrigona, Ana? ¿No serás tú la judía embarazada? Quítame las manos de encima. No soporto más tus insinuaciones. Se puso nerviosa. ¡Ya basta de esto! ¿Qué está pasando aquí? Hegay, querido. Ana está barrigona. Ella es la judía embarazada. ¿Eres tú, niña Ana? Vas a pagar muy caro por tu mentira. Serás castigada por esto. Seguramente con la muerte. No, Hegay. ¿Cómo que no? ¿Quién se atreve a...? A mi reina. Perdón. Disculpe, mi querida reina, pero la joven Ana está embarazada y tendrá que pagar por ello. He dicho que no. El rey te concedió la libertad, Ana. ¿Es cierto lo que estás diciendo? Puedes irte, amiga mía. ¿Cómo podré agradecerte, Esther? ¿Cómo le concedió la libertad? Solo se la concedió. El poderoso Azuero es muy piadoso. Ve a casa, hermana del alma, y sé muy feliz. Tú y tu hijito. Muchas gracias, Esther. Muchas gracias. Dioses de la suerte, que todos lo saben, que todo conocen, que todo ven. Hay un pueblo que no se postra frente a las divinidades, que creen en un único Dios. Ellos deben morir. Liberen la fecha. ¿Cuál es la fecha del exterminio de todos los judíos que aún viven en este mundo? Trece del mes de Adar. ¿Estás segura de eso? Segura. Muy bien. Que así sea el trece de Adar. Todos los judíos morirán ese día. No. No. ¿Ana? ¡Ana! ¡Ana, hija! ¡No, hija! Gracias al Dios. Gracias al Dios, hija. ¡Hija! ¡Hija, Dios, soy yo mis pleganias! ¡No estás sana y salva, hija! Fue Hadassah, madre. Hadassah logró hablar con el rey y me libertó. ¡Madre, te extrañé tanto! ¡Sufrí tanto, madre! ¡Yo también, mi amor! ¡Te extrañé! ¡Joel! ¡Joel, ven! Ven con nuestra hija que Dios nos la ha devuelto. Esa joven que estás abrazando, Rebeca. No es mi hija. El rey no me quiso esta noche, Kinla. Debe estar ocupado con cuestiones de guerra y de luto por Memucán. Eran muy amigos. Yo lo sé. Pero tenía tantas ganas de consolarlo y no quiso. Con permiso. ¿Me mandó llamar, mi reina? En efecto, Arbona. Yo quiero que no olvides mandar a escribir en el libro de las crónicas del rey lo que hizo Mardoqueo, que salvó la vida del gran Azuero. No se preocupe, mi reina. Yo mismo me haré cargo. ¿Y el rey cómo está? En audiencia con el nuevo primer ministro. ¿Y quién ocupará ese puesto? Jamán. No hagas esto, Joel. No ahora que tengo a mi hija de nuevo en mis brazos. Pero ella no es mi hija. Carga en el vientre, sangre, malequita. Ella escogió ya no ser parte de nuestra familia. Papá, perdóname. Sé que cometí un error, pero sufrí mucho en los últimos meses. Estoy segura que ya pagué todos mis pecados. No eres tú quien decide eso, Ana. Olvida a tu padre, hija. Vamos a casa. Necesitas un buen plato de cocido que te voy a preparar. No. Esa joven no volverá a entrar jamás a nuestra casa. ¿Me vas a expulsar de la casa, padre? ¿Ahora? ¿Ahora que conseguí la libertad de aquel tormento, no tienes un techo para tu hija? No puedes estar hablando en serio, Joel. Nunca he hablado más en serio. Esta mujer lleva en el vientre a un enemigo. Espero que no ose acercarse a mí. Que no ose intentar entrar en nuestra casa. Es mi palabra final. Quédese tranquila, madre. Voy a pedirle posada al señor Mardoqueo. Esther me dijo que si lo necesitaba, solo hablará con él. Así va a ser mejor. No sabes cuánta es mi tristeza. Cuánta tristeza, mi hijita. De no poder acogerte, hija. Todo estará bien. Todo estará bien. ¿Vivir aquí? Solo será un tiempo, señor Mardoqueo, hasta que consiga otro lugar para quedarme con mi hijo. No sé. Puedo trabajar como criada de usted. Limpiaré su casa a cambio de hospedaje. No. Puedo cuidar de todo. Puedo arreglar todo para usted. No es eso, perdona. En otras circunstancias, te recibiría con los brazos abiertos, pero... La última cosa que pretendo es atraer la furia de tu padre. Tiene razón. No, 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 Ana. Espera. Sí puedes quedarte. ¿Estás seguro de eso? Sí, sí. Solo estaba compartiendo contigo mi preocupación por no irritar a tu padre. Pero jamás negaría un techo para ti ni un plato de comida. Y menos aún en la condición en que te encuentras. Pasa, pasa. Muchas gracias. No se va a arrepentir después. Siéntate. No quiero que usted se arrepienta después. No, 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 de ninguna manera. Puedes quedarte en el antiguo cuarto de Hadassah. Ustedes siempre fueron amigas, ¿no? Estoy seguro que ella se alegraría de esto. Señor Mardo, que... No, 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 no. Quédate, quédate ahí. Que Dios... ...le recompense al doble. Mi recompensa, hija. Será que Dios aplaque el pesar... ...de Joel. Espero que un día... ...te perdone. ¿Quieres un poco de agua? No, no. Días después. No se ponga así, mi señora. ¡Ánimo! Mi corazón sufre demasiado cada día que pasa. El rey debe estar inmerso en sus preocupaciones. Hace mucho tiempo que no nos vemos. Mañana va a ser exactamente un mes que el rey no me busca. El señor de los señores está muy ocupado, señora. Debe estar inmerso con tantas preocupaciones. Quisiera creer eso. Pero creo que en el fondo, el rey Azuero se olvidó de mí. Lo dudo. ¿Ha buscado a alguna mujer en el harem? ¿Llamó a alguna virgen para distraerse? Nada de eso. Puedes confiar en mí. Confío. Y también sé que no tengo por qué reclamar. Tuve mucho más suerte que cualquier joven que llegó al harem conmigo. Eso me hace recordar a Ana. ¿Cómo será su vida allá afuera? Debe estar mucho mejor que aquí. Por lo menos allá tiene familia. ¿Habrá podido comprenderse con el padre del niño? Sus padres no iban a aprobar ese noviazgo. El joven es malequita. Enemigo a muerte de los judíos. Ellos nos odian. ¿Nos odian? Ay, quien la... Por favor, no cuentes nada a nadie. Señora. Soy judía. Pero mi primo me pidió que no le contara a nadie. Y terminé... Convirtiéndome en reina y... Es muy peligroso. En el palacio no quieren a los judíos. Yo lo sé. Y comenzando por el primer ministro. ¿El rey no lo sabe? No, quien la... Nadie lo sabe. Ay. Pero me siento aliviada de haberte lo confesado. Ya no soportaba guardar el secreto. Una reina judía. Eso no lo esperaba. Cobra ponzoñosa. Que se arrastra sin ser oída. Escuché muy bien las palabras que me van a sacar de esta pesadilla. Tavnis. Por favor, yo te lo suplico. ¿Te atreves a pedirme que me calle? Le ocultaste al rey tu origen de judía sucia, tramposa como todos los judíos. Lávate la boca para hablar de mí, de mi pueblo. Si intentas hacerle algún daño a la reina, todo se vendrá contra ti. ¿Reina? No veo ninguna reina. Cuando le cuente al rey a suero, la judía caerá en desgracia y yo seré coronada como debí haberlo sido desde el principio. Señorita, ¿a dónde piensa que va? Necesito hablar con el rey. Ahora no. Es muy importante. No puede pasar. Sal de mi camino, Eunuco. Lo que tengo que decir hará que Percy entera se arrodille a mis pies, incluso tú. Lo dudo mucho. Usted va a morir. Tendré que golpearte. Le estoy salvando su vida, mujer tonta. Ah, cualquiera que entre sin ser anunciado, hasta la misma reina podría morir. Solo si el piadoso rey levanta su cetro, el invasor sobrevivirá. Después de que el gran azuero me oiga, no solo me dejará vivir, me llevará a lo más alto de los cielos. Es un asunto muy delicado que tengo que tratar con usted, mi rey. Habla, Jamán. Nadie nos va a perturbar. Es sobre este pueblo que contamina las calles de Persia. Por favor, señorita. Con permiso, Azuero. Qué absurdo. ¿Quién te llamó aquí? Debe estar loca para entrar de esa manera. Envíela a la horca como dice la ley, mi señor. No. No me vas a matar. Me vas a agradecer de rodillas por el resto de tu vida. No me desafíes, mujer. Soy el emperador elegido de Dios. No me arrodillo ante nadie. Habla o te mando a matar aquí mismo. Es sobre alguien que traicionó a Persia y metió los dientes podridos a tu fortaleza. Ey, ey. Cuidado. Mucho cuidado con lo que vas a hablar. Tal vez sea mejor matarla, señor. Una mujer inmunda desgració a nuestra patria con su presencia pérfida. Falsa, mentirosa, que no debería estar ni como esclava. ¿De quién estás hablando? De Esther de Susa. ¡Cállate! No admito que hables así de mi reina. ¡Guardia! Señor, no se precipite. Es una impostora. Merece la horca. Tú irás a la horca. ¡Llévensela ahora! ¡Me tiene que saber! ¡Cállenla! 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 Disculpe, señor. Cuando vi la concubina ya había entrado. Nos quedamos sin saber lo que tenía que decir. No permito que hablen así de mi reina. En todo el reino no existe nadie más generoso ni honesto que Esther. Tiene razón. Tafnis es conocida en el harem por sus intrigas. Una manera desesperada de calumniar a la reina. Con permiso, señor. Pero qué absurdo. Pero continúa, Jaman. ¿De qué me estabas hablando? Parece que hablaba sobre un pueblo. Un pueblo que tenemos que exterminar. ¿Por qué deberíamos eliminar ese pueblo del que hablas? Dilo. Son ciudadanos inferiores. Son una plaga. Peores que langostas cuando atacan las plantaciones. Se reproducen como conejos. Y en breve, se apoderarán de toda precia. Si son tantos y mando a matarlos, serán menos impuestos para nuestro imperio. Pero no le conviene a mi rey tolerar a un pueblo que no se postra para adorarlo. Un pueblo que sigue sus propias leyes y costumbres y no las del emperador. No respetan nada que no sea su propio dios. Es un pueblo dividido. Esparcido entre otros pueblos en todas las provincias de su reino, señor. Un pueblo que espera la llegada de otro rey. Que no es usted, mi señor. Para gobernar sobre ellos. Jaman. No tengo cabeza para decidir sobre eso ahora. Todo es sombrío desde la muerte de Memo Khan. Muy bien. Muy bien. Pero no deje ese asunto para después, señor de los señores. Yo le aseguro que este pueblo es una amenaza inminente. Son rebeldes. Y pueden muy bien convencer a otros pueblos de que desobedezcan sus leyes. Si le parece al gran emperador, decrete que los maten a todos. Yo colocaré 10.000 talentos de plata de la tesorería real a disposición para que se ejecute ese trabajo. Así, mi emperador no tendrá ninguna pérdida en relación a los impuestos, señor. Muy bien, Amán. Toma mi sortija real que te dará el poder de redactar el decreto. Haz con ese pueblo lo que te parezca. El rey no sabía que el pueblo que Amán quería exterminar era el pueblo judío. Ahora, con la sortija real, Amán tenía plenos poderes para poner en práctica su venganza. Llamaron a los escribas del palacio. Y todo lo que Amán mandó se escribió en nombre del rey Azuelo. Léelo para nosotros, Mardoqueo. No sabemos. El 13 del mes de Adar es el día que el rey Azuelo escogió para nuestra muerte. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? ¿El rey nos quiere matar? Que se destruya, mate, se haga perecer a todos los judíos, desde el más joven hasta el viejo. Niños y mujeres, el mismo día, 13 del mes de Adar. ¿Pero con qué derecho decreta una ley para exterminar a todo el pueblo judío? Por culpa del poder que siempre ejercieron, por culpa de la maldad de la tiranía del hombre. ¡Oh, piedoso Dios! ¿Será que nos abandonó? Joel, tenemos que huir. Tenemos que partir de Persia antes de Adar. Eso es lo que quieren, amedrentarnos, expulsarnos de nuestra casa. No sirve de nada huir. La ley sirve para todo el imperio. Cuando lleguemos al día 13, todos seremos ejecutados. ¿Creen que Esther sepa de esto? ¡Cobardes! ¡Cobardes! Voy a ir a las puertas del palacio. ¡Que mi dolor se oiga en toda la fortaleza de Susa! Las cartas selladas con la sortija del rey fueron enviadas a todas las provincias del reino para que destruyeran a todos los judíos y saquearan sus bienes. Cuando Mardoqueo supo del decreto del rey, salió por la ciudad. Rasgó su vestimenta y bramó con un gran y amargo clamor. ¿Qué? ¿Por qué, Dios mío? ¿Qué hicimos para merecer este castigo? ¿Por qué nos desamparaste? En todas las provincias en donde la palabra del rey y su ley llegaban, había entre los judíos grandes lamentos. Muchos estaban acostados en sacos y cubiertos de cenizas en señal de luto. Otros se arrodillaban y lloraban. ¡Ay de mí! ¡Ay de mi pueblo! ¡Juríos infelices condenados a muerte! Señor Mardoqueo. Señor Mardoqueo. Rubén. ¿Qué fin tan trágico Dios nos reservó? ¿Por qué está vestido de esa manera, señor? Voy a morir, Rubén. Todos vamos a morir. ¿Todos vamos a morir? ¿De qué está hablando? No entiendo nada. ¡Qué miserable soy! ¡Cuánta infelicidad, Dios mío! Señor Mardoqueo, por favor, dígame qué está pasando. ¿Por qué se está lamentando de esa forma? Tranquilo, lo llevaré a casa. No, no, déjame. Pero señor... Mi lugar está aquí, vigilando, demostrando mi dolor en este palacio para que todos ellos me escuchen. Señor, necesita bañarse, por favor. Venga. No, no, déjame, déjame con mi dolor. ¿Muerta? ¿Condenada a la horca? Sí, mi señora. Tavnis fue ejecutada por haber invadido los aposentos del rey. No tuvo tiempo de revelar su secreto. Pobre. A pesar de todo, siento pena por ella. Ya vi mucha gente yendo a la horca injustamente. Ella tuvo lo que se merecía. Con permiso, mi reina, tengo que hablarle. Habla, Rubén. Mi señora, Mardoqueo está en la puerta del palacio, vestido con un saco y cubierto de ceniza, con un dolor que no puede más. ¿Pero qué sucedió? ¿Por qué Mardoqueo está vestido de esa manera? Debe haber pasado algo muy grave. Rubén, por favor, toma ropa limpia de aquí del palacio y llévasela a Mardoqueo. Pregúntale cuál es el motivo de tanto sufrimiento. Pero, señora... ¡Ve deprisa! Y tú, ayuda. Sí, mi señora. Señor Mardoqueo, ¿para qué es esa ropa? Rubén, estoy de luto, como todos los judíos y como la reina también debería estar. ¿Pero por qué dice eso? ¿Por qué está de luto? Sepa que Esther se quedó muy preocupada cuando le conté sobre su estado. ¿Dónde está nuestra reina, Rubén? ¿Qué va a hacer en relación a nuestra condena? ¿Acaso se acostumbró a la realeza y se olvidó de nosotros? ¿Qué condena, señor? Explique, ¿por qué tanta desesperación? ¿Aún no lo sabe? ¿Qué no sabemos, señor Mardoqueo? Dígame, ¿qué está pasando? El rey Azuero decretó la muerte de todos los judíos el día 13 del mes de Adar. No es posible. Aquí está. Mira, es una copia del decreto real. Todos nosotros pereceremos. Por Dios, no sabía. Fue Jamán quien conspiró contra nuestro pueblo. Ofreció a los cofres del tesoro del rey diez mil talentos de plata por nuestro exterminio. No lo creo, él pagó por nuestra muerte. Sí pagó, y pagó muy bien. ¡Diez mil talentos! Son trescientas cuarenta toneladas de plata. Por lo que percibí, la reina Esther no tiene conocimiento de nada de esto. Entonces, ve, Rubén, ve, muestra la copia de este decreto real para que ella sepa de nuestro sufrimiento. Ah, cuéntale lo de la oferta sórdida de Jamán, lo que hizo para conspirar contra nuestro pueblo. Pero esto es una tragedia, no puede ser. ¿Ese decreto de qué habla? El rey Azuero decretó la muerte de todos los judíos del imperio el día trece de Adar. Todos, sin excepción. El señor Mardoqueo dijo que en Susa no se habla de otra cosa del día que los judíos van a morir. Día trece de Adar está escrito para quien quiera leerlo con sello real. ¿Cómo es que no supe esto antes? ¿Por qué nadie me lo contó? No tenía conocimiento, mi señora, son asuntos del rey. El señor Mardoqueo le manda decir que fue Jamán quien incitó al emperador contra nosotros. Él ofreció diez mil talentos de plata a los tesoros del rey por el derecho de por un día matar a los judíos. Aquel malequita maldito. Ahora que se volvió primer ministro es todavía más peligroso. El señor Mardoqueo pide que la reina vaya ante el rey a suplicar por nuestro pueblo y clamar por su misericordia. Pero no puedo hacer eso. ¿Cómo que no puede? A la reina no la ha buscado el rey hace mucho tiempo. Todos saben que cualquier hombre o mujer que entre a la presencia del rey sin ser llamado aún siendo la reina no hay otra sentencia más que la muerte. Salvo que extienda el centro de oro para que viva. Yo conozco muy bien la ley. Ella teme que no le extienda el centro. Hace 30 días que no es llamada para ir a su presencia. Pues entonces, Rubén, ve allá y dile que no imagine en su interior que por estar en la casa del rey escaparás sólo tú entre todos los judíos. Porque si te callas en esta hora socorro y libertad vendrán de otra parte para nuestro pueblo. Pero tú pagarás con la vida. ¿Quién sabe si no fue para un momento como este que llegaste a la posición de reina? Eso fue lo que me dijo, mi señora. Es preciso que hable con Mardoqueo. Calma, señora. Es peligroso. La reina no debe salir del palacio. No es seguro que alguien los vea juntos y menos ahora con esa ley. Rubén. Lleva a Mardoqueo al jardín real. Ahí es donde mi primo y yo debemos hablar. Es aquí, señor Mardoqueo. ¿Dónde está? Ya está llegando. Mardoqueo. Mardoqueo. Hadassah. Hadassah, mi querida. Voy a dejarlos a solas. Con permiso. Te he extrañado mucho. ¿Cómo es duro seguir sola sin tus consejos guiando mis pasos? ¿Cuánta falta me haces, hija? El amor ya lo encontré. Pero parece que ese amor me abandonó. El rey me olvidó y se mostró como un tirano. Quedé impactada cuando supe del decreto. No lo podía creer. El emperador quiere matar a todos los judíos. Y solo tú, la reina, puedes salvar a nuestro pueblo. ¡Gracias!